¿Qué es el reporte del incremento de casos de hepatitis? Que nos indique que hay un número de casos creciendo, pero eso no significa que no dejemos de monitorear permanentemente. Dentro de las acciones importantes que se están haciendo es la coordinación con el Laboratorio Nacional, porque una de las acciones más inmediatas es que toda hepatitis en chiquitos, menores de 16 años de edad, tendrán que hacerse todas las pruebas confirmatorias para tener la certeza de que no es esta hepatitis diferente. Igual la coordinación entre instituciones, hospitales, áreas de salud está dictada de tal manera que nosotros podamos darle seguimiento a cada caso que se nos reporte. Pero probablemente lo más importante y de cara a la población es que en este momento no se ha reportado en Guatemala un incremento o un desvío sobre las estadísticas que mensualmente se maneja. Mire, creo que el país que lo reportó primero es el Reino Unido. La migración de los virus, ustedes saben que es, así como lo hemos visto en otras enfermedades, es una transmisión que va migrando de país en país. Esperemos que no llegue, pero puede ser que se nos dé la situación. Bueno, miren, yo creo que aquí hay dos aspectos que son fundamentales. Entonces, de nuevo, medidas de prevención. Y es que cuando se habla, por ejemplo, de las medidas importantes, es, por ejemplo, seguir con las medidas de higiene. Y esto es fundamental. Recuerden cómo se transmite la hepatitis, ¿verdad? Alimentos contaminados o contaminación también a través de manos. Entonces, la visión nuestra es, primero, que tratemos de buscar si vamos a comer, que sean en lugares donde hayan medidas adecuadas de sanidad. Segundo, que tengamos las medidas de higiene necesarias y que ante cualquier síntoma, porque esta hepatitis entiendo que tiene una manifestación gastrointestinal que es muy similar a la hepatitis A. Entonces, la visión es que si alguien empieza con malestias, tengan consultas rápidas, que no esperen a que los cuadros evolucionen. Esas serían las principales recomendaciones. Ministro, en el tema de las vacunas modernas, ¿cómo va la decisión tomando en consideración que esta semana termina? Mire, justamente terminamos hoy ya la reunión con el mecanismo COAX, quien es quien estará entregando las vacunas. Ellos tuvieron un retraso por un problema administrativo, pero las vacunas, de acuerdo a la información que se nos dio el día de hoy, estarán entrando la próxima semana, con lo cual estamos en los tiempos perfectos para poder vacunar a los pequeños. ¿Son modernas o en países? En este momento moderna para completar la segunda dosis, pero también estamos en el proceso de negociación con el mecanismo COAX, también de Pfizer pediátricas. Entonces, vamos a tener la disponibilidad de cerrar las vacunaciones, las segundas dosis y las vacunas Pfizer, que si todo va bien y conforme a lo que tenemos establecido, podrían estar entrando a finales de mayo, principios de junio. Aproximadamente es un millón de dosis. ¿Moderna? ¿Verdad? Y como ya tenemos medio millón de chiquitos vacunados, con moderna estarían por entrar 500 mil dosis de moderna y posteriormente un millón de dosis de Pfizer pediátrica, que recuerden que es una sola dosis. Con esto podríamos tener una meta objetivo de vacunar alrededor del 70% de la población target que teníamos establecida. No, moderna son 500 mil. Y Pfizer es aproximadamente un millón. Con lo cual vamos bien. Como les digo, estamos en ese periodo bueno para poder iniciar la segunda dosis. Igual hemos hecho todas las consultas y soportes a nivel científico, a nivel de organismos internacionales como CDC, la Organización Panamericana de la Salud, quienes nos acompañan permanentemente en la parte técnica, de tal manera que tenemos la certeza de que estamos haciendo las cosas dentro de un marco de salud adecuado. ¿Las donaciones ya no se concretarán las que ya anunciaron? Mire, lo que pasa es que estamos buscando el mecanismo más ágil. Entonces hemos tenido contacto también con donantes. Lo que pasa es que fíjense que es impresionante, pero derivado del vencimiento de vacunas en todas las partes del mundo, tampoco es que haya vacunas disponibles en muchas partes del mundo que antes estaban sobrando, por ejemplo. Entonces, a todos los países nos está tocando vivir el mismo problema del vencimiento de vacunas. Entonces, cuando tocamos las puertas de quienes nos han apoyado anteriormente, nos dicen, mire, en este momento no tenemos vacuna disponible. Pero tenemos el mecanismo COVAX, es un buen mecanismo, que como les digo, se nos retrasó unos días, pero si todo va bien, la semana que viene ya tenemos las vacunas en Guatemala. Ministro, ¿qué opinión merece en relación a señalamientos que han hecho diputados de que ellos señalan que se ha perdido dinero a causa del vencimiento de muchas vacunas? Sí, mire, yo estoy consciente. Desgraciadamente es una situación que es real, es una inversión que se hizo para la protección de la salud de los guatemaltecos. Se hizo sobre la base de una proyección de la población a vacunar. Recuerden que se había hecho un estimado de aproximadamente más de 12 millones de personas a vacunar, un estimado de 24 millones de dosis que eran las que teníamos que tener disponibles. Y sobre esa base, las autoridades anteriores hicieron las negociaciones con un criterio técnico. Lo que nunca pensamos es que hubiéramos tenido las dificultades que no son exclusivas de Guatemala, pero que Guatemala tiene particularidades en donde hubo un fuerte volumen de población que no quería vacunarse y sigue habiendo un fuerte volumen de población que no quiere vacunarse. Y el otro tema que era muy importante y es, desgraciadamente, a diferencia de otras vacunas, la vida media de estas es tan cortita, tres meses, un biológico normal, digamos una vacuna contra el sarampión, tiene una vida media de 18 meses. Entonces, tristemente los procesos, pues sí, con una vida media tan corta y no teniendo todo el volumen de población con el acceso para poder vacunarlos o con la voluntad de poder vacunarlos, ha generado esta pérdida. Y es duro, es un golpe fuerte, pero sí hay que reconocer que se tuvo la vacuna disponible, se tiene la vacuna disponible y de nuevo reitero el mensaje es, por favor, quien no se ha vacunado o quien no se ha puesto sus dosis de refuerzo, que lo hagan. Hay vacunas, aprovechemos, tengamos la oportunidad. Bendito sea Dios, estamos en un momento, desde el punto de vista de la pandemia y del comportamiento de las infecciones y el número de casos, muy bajo. Los índices de positividad en la contaminación son bajos. El porcentaje de hospitalización en este momento de los hospitales tienen menos del 3% de las camas hospitalarias ocupadas. Esto es reflejo de dos situaciones específicas. Uno, del fuerte volumen de población que se vacunó, porque hay que reconocer que la gente también, quienes se vacunaron, están sometidos a un menos riesgo de ponerse con enfermedades graves. Pero también, y por supuesto es importante, el hecho de que la característica de este virus, de la última variante, fue una variante con menos intensidad en generar una enfermedad grave. Entonces, pues, nosotros como ministerio seguiremos en la lucha de llevar la vacuna a todos lados, seguiremos en la lucha de vacunar a los segmentos de población, como los chicos que les mencionaba, para que de una manera u otra tengamos la certeza de que estamos haciendo el mejor esfuerzo posible. No es fácil, pero lo vamos a hacer. No vamos a parar un solo minuto hasta que nuestra gente, o por educación, por convencimiento, o porque nuestras campañas de comunicación están siendo más efectivas, podamos alcanzar a un mayor volumen de población. ¿Cuál es la planificación? Mire, yo creo, no, yo creo, yo creo que hay dos o tres factores. Recuérdense cuánta información negativa se generó desde un principio contra esta vacuna. Y creo que el hecho de la comunicación informal fue mucho más rápido que el de la comunicación formal. Y creo que sí, que hubo que modificar las campañas de vacunación, hubo que adaptarlas, pero ante el panorama que iba surgiendo, ¿me entienden? Nadie podía prever que había segmentos de población o municipios o departamentos con una resistencia tan alta a ser vacunados. Y es que es increíble, pero entre los mitos de que la vacuna mata, que me deja estéril, que la vacuna es la marca del diablo, hubo también factores de esa naturaleza. De verdad, de verdad, un fuerte segmento de población no se quiso vacunar. Entonces, sé que esto es sujeto a crítica, sujeto a cuestionamientos, y para nosotros sigue siendo la tarea de completar y de llegar hasta los más recónditos lugares del país, que lo hemos hecho. Y quiero recordarles que hay brigadistas compuestos por ejércitos, alubristas, con cooperación del Ministerio de Educación, que han caminado hasta 10 kilómetros o más para llegar a aldeas, a las más lejanas, incluso a pequeños caceríos con menos de 10 viviendas, con una estrategia de comunicación previa, con lenguas o con pertinencia idiomática, con pertinencia cultural, acompañamiento de líderes locales. Y a pesar de esto, y a pesar de que antes se fue, por ejemplo, yo les he comentado que teníamos municipios específicos donde la vacunación era muy, muy baja. Se hicieron las intervenciones con estos equipos previamente y logramos llevar a los equipos de vacunación. Y lo que conseguimos fue incrementar en un 2, 3%, y luego la gente seguía resistiéndose. No vamos a parar, vamos a seguir. No tengo el listado ahora, pero había muchos de Altaverapaz, por ejemplo, y eso era importante. Algunas comunidades concretas en Huehuetenango también, donde había mucha resistencia. En Sololá, particularmente también municipios que efectivamente no querían vacunarse, incluso se hizo un análisis de las regiones y ahí es donde se intensificaron las campañas. Y seguiremos en esas regiones intensificando. En este momento, miren, recordarle a los mayores de 20 años con comorbilidad o personas mayores de 60 años que tenemos la posibilidad de vacunarlos, que vayan por su dosis de refuerzo, es fundamental. Y pedir el esfuerzo y el apoyo, tanto de ustedes como medios de comunicación, quienes son quienes verdaderamente llegan a la mayoría de las personas que nos sigan apoyando en esta línea. Así que, muchas gracias. Ministro, salimos en cuenta, ¿cómo avanza el pago de las vacunas en cuanto a los personeros de salud ya se ha logrado? Mire, nosotros, este es un tema que se puso sobre la mesa, que fue un tema que creo que desgraciadamente no se manejó bien desde el punto de vista de la información. Se levantaron ya procedimientos que quedarán totalmente establecidos y como de nuevo les reitero, no se puede asignar la responsabilidad de vacunas vencidas. Primero, por las características propias de la vacuna, tres meses de vida media. Segundo, por la cantidad de personas que no se querían vacunar. Entonces, la idea es que no se pretende de alguna manera ir a la búsqueda de cobrar estas vacunas. ¿Tienen una duda en relación a los que recibieron primera dosis de Sputnik y no la segunda? ¿Qué dosis se les aplicará? Tienen que ponerse la segunda dosis de Sputnik. Y está la vacuna. ¿Cuánto se pone hasta el momento? No tengo el dato en este momento, les soy honesto. Pero sí, lo ideal es que se vacunen con la segunda dosis. Sí, mire, ya también en la misma línea de la hepatitis A, nosotros estamos en ese proceso de seguimiento, buscando todos aquellos virus que tengan comportamientos diferenciados. Entonces, sí, también dentro del esquema de vigilancia epidemiológica, que es parte de la responsabilidad del ministerio, es darle seguimiento a cualquier variante o aparecimiento de caso. de darse, esperemos que tampoco, será reportado de inmediato para las alertas epidemiológicas correspondientes. ¿Y la capacidad de detectarles? ¿Perdón? Sí, claro, claro, recuerden, tenemos un laboratorio nacional muy fuerte, fortalecido, con capacidad de diagnóstico muy, muy bien instalada, equipos, pruebas, que están prácticamente con personal altamente capacitado. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas, con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video, adiós.